La verdad que nosotros estamos muy contentos, es un programa que ya lleva más de 25.000 autos compactados en todo el país, nosotros en el marco de la visita, en el marco del Consejo de Seguridad Interior, trabajamos todos estos programas con las provincias y los municipios, y la verdad es que esta ingeniería muy interesante de articulación entre las distintas instancias, la municipal, la provincial y la nacional, en donde también el producido de eso, que como bien decía la Intendenta, atiende cuestiones de seguridad, cuestiones de higiene, cuestiones de abandono de los vehículos y un montón de problemáticas que se han resuelto con el acarreamiento y después la compactación, el producido de eso, sin pasar por las arcas de ningún Estado, va directamente a una asociación identificada por la autoridad local. Nosotros ya, el producido de todo este trabajo que venimos haciendo, ya lleva recaudados 6 millones de pesos y mucho de ese, un gran porcentaje de ese dinero, nosotros lo destinamos al Hospital Garrahan y bueno, seguimos trabajando de la misma manera. Así que, en esta cuestión específica del programa, nosotros acá estamos con todo el equipo que trabaja en el Ministerio de Seguridad y muy contentos con poder brindar esta herramienta y proyectarla a nivel nacional.